El nombre de Adres tiene una larga tradición en los modelos de scooter de Sutuki desde la década de los 80, con modelos impulsados por motores de dos tiempos en las cilindradas de 50, 75 y 100 centímetros cúbicos, al que después de una larga ausencia se sumaría al Adres 110. Aunque Sutuki ha vuelto a rescatar esta denominación con un modelo completamente diferente, todos ellos tienen en común un precio de adquisición económico, estilo tradicional con alfano del manillar, bajo peso y una mejor predisposición a los desplazamientos urbanos con el detalle de disponer de una plataforma plana para apoyar los pies y espacio bajo el asiento para guardar un casco integral. El Adres 2023 aporta un peso en vacío ultraligero de 104 kilogramos, que le viene de perlas para moverse a diario con gran agilidad en el tráfico urbano. Su distancia entre ejes es de 1.265 milímetros y su combinación de ruedas de 10 y 12 pulgadas, calzadas con numérico de Dunlop D307M, mismo modelo de calzado en los tres modelos, y el freno de disco delantero de 190 milímetros y trasero de tambor de 130 con puntilamiento combinado CVS. Además de utilizar la mecánica SEP, como sus otros dos hermanos, el Adres coincide en ofrecer una generosa luz al suelo de 160 milímetros que le permite subir por dios sin golpear los bajos. El puesto de conducción se dispone de una única guantera abierta a la izquierda, junto a una toma USB de 2 amperios cubierta por una tapa de goma con luz azul para ayudar a localizarlo, y una cerradura de contacto por llave mecánica tradicional y sistema de obturación del bombín desde la que se centraliza la apertura del asiento. En el manillar se encuentra un cuadro de instrumentos tradicional con una luz en el contorno del velocímetro analógico que cambia de color de las tuslas verdes cuando el usario dosifica el puño en acelerador de forma económica. En la parte inferior del cuadro se sitúa una pequeña pantalla de CD que reúne el nivel de gasolina y el totalizador de kilómetros. El depósito le acaba de dar unos justitos 5 litros de gasolina, aunque se compensa con el bajo consumo. La boca de llenado se encuentra por el exterior, entre el asiento y el piloto trasero con cerradura en el tapón. En el alumbrado domina casi la tecnología LED. Y decimos casi porque ni los intermitentes ni el piloto trasero se resisten al cambio empleando bombillas incandescentes. Dinámicamente nos convenció su ergonomía con una altura de asiento muy accesible a cualquier tallo, 770 milímetros y adoptando una vez en marcha una postura cómoda con la espalda arreglida y generosa habitabilidad para no golpearse las rodillas. Se mostró muy manejable y el motor responde con energía a cualquier golpe de gas, incluso desde poco más del frente. Su precio, 2.899 euros en tres colores diferentes, azul, rojo y blanco. La nueva alternativa Suzuki en el segmento de los scooters va dirigida a un público de espíritu más juvenil, tanto con el 41 como con el de coche. El AVENES guarda muchos puntos en común con el ADRES, como su parte ciclo con nubes de 12 y 10 pulgadas y el mismo equipo de frenos disco-tambor, así como una corta distancia entre ejes para callejear. Sobre esa base se crea un modelo diferente caracterizado por una carrocería con trazos más rectilíneos y formas actuales y deportivas. El faro se sitúa ahora en la parte inferior del escudo frontal con dos focos LED superpuestos, flanqueando ambos lados por los guías luminosas verticales que hacen de luz de posición. Los intermitentes también alternan la ubicación pasando al manillar y, como ocurría en el ADRES, no son LED, sino bombillas encallocentes. Detrás también encontramos el recurso del tapón de llenado de deposito de gasolina en posición horizontal, que en este caso aumenta ligeramente su capacidad hasta los 5,2 litros. Más abajo, el piloto trasero se desdobla en dos, dedicando las guías luminosas verticales en ambos extremos a la luz de posición y los triángulos interiores a matrices de diodos para luz de freno. Los intermitentes traseros, también por bombillas, se sitúan más abajo, separándose de la iluminación de la matrícula mediante soportes elásticos. El salvapiernas está mejor dotado, ya que, a la izquierda, se inculsa una guantera con tapa, mientras que a la derecha está una abierta. En el interior de la guantera cerrada se incluye la toma de corriente USB de 2 amperios, también se repite el recurso de la guantera en sus portabolsas, en mismos lugares y la cerradura de contacto con un obturador de bombín, que centraliza además la apertura del asiento. Como detalle diferenciador, el manillar adopta la maleta izquierda de una palanca para bloquear el freno en los estacionamientos. Mientras que el cuello de instrumentos se basa ahora en una pantalla de CD con más información. Bajo el asiento, el compartimiento principal de carga se reduce ligeramente a 21,5 litros, aunque sigue dando cabida para un casco integral. En nuestra primera toma de contacto, se advierte que el asiento crece un centímetro hasta los 780 milímetros, pero sigue sin causar ninguna dificultad para estas medias que seguirán pudiendo apoyar en el suelo ambas plantas de los pies con las piernas ligeramente flexionadas. Una vez en marcha, se seguirá adoptando una postura cómoda con la espalda vertical y mucho espacio de plataforma para mover los pies con total libertad, sin dificultades tampoco en lo que respecta a la habitabilidad para las tareas más altas. De nuevo, el motor responde instantáneamente a cualquier solicitud del piloto, aportando su manilla al más ancho un mejor control en la dirección. El precio de este Suzuki Avenis es de 2.959 euros en dos colores, blanco perlado y un atradillo bicolor gris mate con amarillo verdoso, ambos con acabado metalizado. Sin duda, la denominación de Burman en este nuevo modelo de scooter de Suzuki ayudará y mucho a atraer la atención de un gran público que ya luchaba de menos, aunque en las prácticas su concepto no tiene nada que ver con el original. De hecho, el añadido street ya marca diferencias en uso estrictamente urbano, sin demasiadas posibilidades de emplearlo en un street urbano por carteras abiertas a una velocidad acorde con la del resto de los vehículos. Lo que sí es cierto es que se trata del modelo más elegante del nuevo Toyota Scooter de Suzuki 125, con un diseño más moderno, sin recurrir a la deportividad de su hermano Benis. Es más, marca mucha diferencia con sus hermanos antes descritos. Para empezar, calzar ruedas de 8 pulgadas en ambos ejes, aunque conservando el tamor de freno posterior, algo de absoluto entre los siglo XXI, y su funcionamiento combinado. El alumbrado tampoco tiene que ver con los anteriores, está más elaborado, aunque mantiene los intermitentes de bombillas. El faro se sitúa como en el avenis en la parte inferior del escudo, con un gran fuego central dedicado a luces cortas, y ambos lados siendo focos para las largas. Detrás, el piloto trasero también combina con un contorno de guía luminosa para luz de posición, enterándose de diodos de alta intensidad para luz de freno, e integrando en el conjunto ambos lados los intermitentes. El manillar se distingue por emplear un ancho parabrisas al estilo de los scooters Gran Turismo, aunque no lo suficientemente alto para dar la protección al piloto. Este manillar también acoge el mismo coste de instrumentos digital con pantalla de LCD de la Vendis, con el añadido de un nuevo testigo EASS, el sistema de parada a ralentí que aporta más tecnología al motor. En el Bourbon Stream no encontramos la boca de llenado de depósito por el exterior, y habrá que abrir el asiento para acceder al tapón. Su capacidad supera la de sus hermanos, 5,5 litros exactamente, manteniendo el mismo volumen de almacenamiento que la Vendis, 21,5 litros de capacidad de carga. En el salvapiernas nos encontramos con el mismo esquema de la Vendis, guantera cerrada a la izquierda con tomo USB, abierta a la derecha sobre la que se encuentra la cerradura de contacto con el obturador y la apertura del asiento, y el gancho para colocar bolsas complementado por un segundo bajo la parte de la entrada del asiento. En marcha, conserva la misma altura de asiento de la Vendis, de 780 milímetros, con idénticas actividades para apoyar las plantas llevando los pies sobre el suelo, con las dias flexionadas, pasando a una postura de conducción muy similar, aunque con el añadido de una segunda posición con las piernas estiradas, apoyando los pies sobre plataformas inclinadas, algo que nos recuerda al Bourbon original. El motor sigue respondiendo enérgicamente a cualquier golpe de gas. El precio del Bourbon Street pasa por poco la barrera de los 100.000 euros, en concreto 3.099 euros. Se ofrece en tres colores, gris, blanco nacarado y negro mate metalizado. Esperamos que os haya gustado la nueva gama de scooters sutuquis. Muchas gracias por seguirnos.